Hola, muy buenos días. Muchas gracias por asistir a la presentación de hoy de Century 360. Estamos presentando a Century Edge. Century Edge es el primer equipo que produce Century 360, que es un producto que no sea una cámara. Este equipo en realidad viene siendo tres equipos en uno. Es un servidor, un switch, e incluye almacenaje en un solo unidad. Lo que están viendo ahorita son las imágenes de nuestro mini y nuestros pros de este nuevo producto. Entonces vamos a decir que es Century Edge. Vamos a pasar a lo que normalmente ven en una configuración tradicional de un sistema de vigilancia de IP. Y lo que pueden ver es que empezando por el lado izquierdo tenemos un adaptador que es conectado a una cámara domo, que tiene los infrarrojos, que después es conectado a un switch o un con motor de red. De allí eso es conectado a un con motor o switch de POE. Y de allí tenemos, por ejemplo, aquí la cámara de PTZ, que es conectada a un inyector POE por su necesidad de más potencia de energía. Entonces ya después ese inyector de POE es conectado al con motor de POE. Por el otro lado, acá abajo tenemos otras cámaras, ya sean cámaras de 360 grados, cámaras de serie profesional de alta resolución o otras domos que se pueden ser conectadas directamente a lo que es este con motor de POE. De allí en adelante eso es conectado a otro con motor en esta situación, un con motor de red. Y de ese con motor ya también se puede conectar las computadoras del cliente, tal vez un sistema de NAS y el servidor de DMS. Entonces aquí lo que pueden ver es de que son muchas conexiones, son muchos conectores los que están conectándose uno al otro para tener este sistema de vigilancia. A ver, ¿qué es lo que les ofrece Century Edge? Bueno, este sistema es un sistema de plata por forma abierta y todos nuestros puertos de este sistema incluyen, son de alta potencia de energía. Entonces eso quiere decir que no hay necesidad de usar inyectores de POE. Entonces se puede conectar directamente a este sistema, ya sea cualquier tipo de cámara, domos, PTZ, balas, cámaras de alta resolución y también este cámara de 360 grados sin la necesidad nuevamente de conexiones o adaptores adicional de potencia o de poder. Y como este es un sistema que incluye tres en uno, el servidor, la DMS, perdón, el servidor, el almacenaje y el switch, entonces todas las cámaras, o perdón, las computadoras del cliente se pueden conectar directamente también a este sistema. Y entonces esto le da la habilidad de tener un sistema muy sencillo de montar, muy sencillo de instalar, lo que le va a ahorrar muchísimo en costos laborales, al igual que tener que comprar o instalar todas estas partes adicionales. Entonces vamos a hablar ahora sí de las características de lo que es este sistema. Como les mencioné anteriormente, este sistema es de plataforma abierta, está basado en Windows 7 Professional y entonces quiere decir que este sistema se puede utilizar con cualquier sistema de BMS que esté basado en Windows. No tienen que utilizarse únicamente con Sentry Core, que es nuestro sistema de BMS que viene gratuito con nuestras cámaras. Se puede utilizar con cualquier otro sistema. Ahora sí damos algunos beneficios que vamos a ver más adelante al utilizar nuestros sistemas y nuestras cámaras, porque también al ser plataforma abierta también incluye la plataforma abierta de otras cámaras, no nada más de las marcas Sentry 360. Esto va incluyendo también lo que es la compatibilidad abierta debido a lo que les acabo de mencionar. Ahora vamos a pasar más adelante con detalles, pero también incluimos en este sistema componentes de hardware premium, al igual que el bajo consumo de energía y como les mencioné anteriormente, reducción de costos laborales y al utilizar los sistemas y las cámaras de Sentry 360, les puedo mencionar que se van a reducir todavía más los costos laborales. Como siempre, nosotros siempre ofrecemos precios competitivos a lo que es el mercado. Ahora vamos a dar la sobrevista sobre este sistema. Lo que pueden ver es que aquí tenemos cada una de las versiones. Tenemos en el mini, la serie de mini tenemos la de 8 puertos, la serie profesional tenemos la serie de 16 puertos y 24 puertos. Ahora lo que pueden ver aquí es que cuando estamos anotando los modelos de cada uno de estos, empieza con SC, SC quiere incluir dentro del sistema. Como por ejemplo, pueden ver que el de 8 puertos tenemos disponible de 1, 2 y 4 terabytes. Por el lado de 16 puertos tenemos 2, 4, 8 y 12 terabytes, al igual que en el de 24 puertos. Por otra opción tenemos la configuración de RAID disponible. Esto no está listado aquí, pero con mucho gusto si están interesados en configuración con RAID, por favor se comunican directamente conmigo después de la presentación y con mucho gusto podemos repasar esos detalles. Ahora aquí vamos a repasar lo que es la Sentry Edge Mini. Nuevamente este sistema está basado en Windows. Incluye Intel Core i3. Esto quiere decir que tenemos el procesador equipado para poder procesar todo este video muy rápidamente. Tenemos también los 8 puertos de alta potencia incluido. Y como les mencioné anteriormente, tenemos almacenaje disponible de 1, 2 y 4 terabytes. Al igual que estamos incluyendo el híbrido de estado sólido. Entonces el operating system está corriendo muy rápidamente. Y la fuente de alimentación que está incluida es de 150 watts. Entonces el sistema por sí toma 80 watts y de ahí en adelante tenemos 70 watts disponibles para las cámaras. También está incluido el 8 gigabytes de RAM para nuevamente ser eficiente este sistema. Y por el lado de gráficas tenemos Intel HD Graphics 2500. Entonces esto le va a dar el video de alta resolución. Aquí tenemos la parte de frente y la parte posterior del sistema. Por enfrente tenemos aquí los puertos disponibles de que es SATA, que si lo que usan conectar a un tipo de hard drive, external hard drive o adicional hard drive externo. Y también los puertos de USB, ya sea del 2 o el del 3. También tenemos un puerto para lo que son los audífonos o auriculares. Por la parte posterior, tenemos aquí los puertos nuevamente de alta potencia. Son 8 incluidos en este sistema. Al igual que los puertos de WAN y los de LAN y también otro de ISATA. Y por el lado del monitor, ya sea que el cliente esté utilizando un sistema un poquito más antiguo, pero que está todavía trabajando muy bien, se lo puede utilizar el VGA. O si están usando el de alta resolución, que lo es lo que recomendamos para sacar el el más gran beneficio de estas cámaras de alta resolución, es el de HDMI. Ahora por el lado de Century Edge Pro, nuevamente está basado en Windows 7. Incluye el procesador de Intel Core i7 con cuatro núcleos. Entonces esto quiere decir que hemos ampliado lo que es el processor para tomar en cuenta todas las cámaras que va a estar procesando. Y como les mencioné, este está disponible en 16 o 24 puertos y cada uno de estos puertos incluye la alta potencia. Disculpenme. A través del almacenaje tenemos disponible 2, 4, 8 y 12 terabytes, al igual que estamos incluyendo los discos duros para lo que es el operating system. Por la fuente de alimentación es de 420 watts y incluimos nuevamente los 8 gigabits de RAM. La tarjeta gráfica también ha sido actualizada aquí. Tenemos una de 4000, Intel HD Graphics 4000, y nuevamente le está dando la resolución de alta resolución para todas estas cámaras y la eficacia de poder procesar todos estos videos. Ahora por la parte de enfrente tenemos los puertos de USB disponibles, ya sea en el del 2 o el del 3, y por la parte posterior tenemos los puertos de alta potencia, en este caso de 16, y tenemos nuevamente el LAN y el WAN Uplink, al igual que el EZ, y también el de HDMI y BGA para lo que son los monitores. Y aquí está nuevamente para los audífonos, el puertos. Por último, aquí tenemos el Century Edge Probe de 24 puertos. La única diferencia entre el de 16 puertos y el de 24 puertos es que tenemos los 8 puertos adicionales ya incluidos. Ahora vamos a pasar lo que es el sistema por sí. Cuando usted abre o ingresa en este sistema, le va a dar en inglés la información de, hola o bienvenido a Century Core, o welcome to Century Core. Y de allí le va a pedir que seleccione su gestión de video preferido, o please select your VMS preferred choice. Entonces de aquí lo que pueden ver es que tenemos unas, lo que es casi como si fueran en teléfonos inteligentes lo que son aplicaciones. Entonces, lo que pueden ver aquí es que nosotros nos hemos integrado con varias compañías de VMS a través de nuestras cámaras. Entonces, las que están viendo ahorita son las que son más populares para nosotros, o los que en los clientes más usualmente están usando. Y, por ejemplo, aquí tenemos Milestone, Genetec, Exact. Entonces, si usted está utilizando alguna de estas compañías, con mucho gusto, esto le va a ayudar a hacer su instalación mucho más breve, porque lo va a llevar a su página de red y le va a dar la información de donde puede usted descargar, ya sea su información de instalación, etc., etc. Lo vamos a ver a través ahorita de que si hubiéramos escogido a las cámaras de Century 360 con nuestro sistema Century Core. Entonces, aquí hicimos clic, Century Core, y aquí nos está mencionando una breve descripción de lo que es este sistema. Century Core es una solución de VMS, este software es completamente gratis y es perfecto para tanto pequeñas a medianas instalaciones. Entonces, le da un poco más de información de qué es. Estamos conocidos por nuestro de Warping de 180 y 360 grados, etc., etc. Entonces, aquí le da la descripción de lo que es este sistema. Y más adelante aquí le da la habilidad de descargar diferente información que le va a ayudar nuevamente con esta instalación. Aquí puedo hacer clic para descargar lo que es el guía de instalación de Century Core. Después, hacer clic aquí donde dice el guía de configuración de Century Core. Y por último, la información de cómo descargar, perdón, de cómo hacer el de Warping o aplanamiento de nuestras cámaras de 360 grados en Century Core en los videos de YouTube. Entonces, usted hace clic en todo eso. Ya después oprime Next y aquí va a poder escoger dónde quiere archivar toda esta información. Usted puede escoger la carpeta de su preferencia. Entonces, ya después que ha seleccionado todo eso, el sistema automáticamente lo va a llevar a lo que es Century View. ¿Qué es Century View? Bueno, es una herramienta de configuración. Esto le ayuda muchísimo nuevamente para las configuraciones o las instalaciones. Este sistema viene completamente gratis para utilizar y solo funciona con nuestras cámaras de Century 360. Eso sí lo quería aclarar. Funciona únicamente con cámaras de Century 360. Entonces, si está utilizando algún otro tipo de cámara, Century Core y Century View no van a funcionar para este equipo. Pero lo que es la instalación de nuestras cámaras Century 360, aquí sí van a funcionar. Entonces, lo que le ayuda a esta herramienta es de que puede buscar todas sus cámaras de Century 360 que están en su red. Únicamente tiene que oprimir Click. Ya le sale un listado de todas las cámaras que están ubicadas en ese sistema. Les da la dirección de MAC address, etc. Y aquí, después que la sobresalta todas, puede oprimir Auto Configure y de allí va a poder usted directamente configurar la dirección IP, el Kiwi y el subnet. Y también le ofrece una fácil manera de también configurar ya sea el usuario o la contraseña de las cámaras para tenerlas guardadas y que no todas las personas las puedan acceder. Y este también puede actualizar lotes de firmware. Entonces, todos los actualizamientos que necesitan de hacer de sus cámaras van a poder hacerlo muy sencillamente a través de este sistema. Ahora, ¿cuáles son los marcados que pensamos nosotros que Century Core va a ser bienvenido o va a ser muy eficiente en utilizar? Bueno, aquí me están viendo el listado ya sea de educación, gobierno, financiero, transporte, salud, tiendas al detalle, residencial y hotelería. Algunos ejemplos. Por ejemplo, todas las cámaras de la serie profesional, ya sean de 16 o de 24 puertos, pueden ser rack mounted. Y entonces pueden usted conectar todas esas unidades. Por ejemplo, si tiene un proyecto de 80 cámaras, puede conectar tres unidades de, perdón, cuatro unidades del sistema de 24 puertos. Y entonces funcionar todo ese sistema a través de esas cuatro Century Edge Units. Por el lado financiero, vamos a decir, si tiene un banco que es un poco más pequeño y va a utilizar, vamos a decir, seis cámaras con un Century Edge Mini, va a poder hacer toda la instalación de ese solo proyecto. Entonces, o para una tienda pequeña, si también nuevamente necesitan cinco o seis cámaras, es una manera muy fácil de utilizar Century Edge. Tener su instalación muy sencilla y algo muy sencillo para el cliente manejar. Entonces, vamos a pasar más adelante y les voy a explicar un ejemplo en el que fue utilizado este sistema, al igual que con nuestras cámaras. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una escuela pequeña. Y entonces, esta escuela nos comunicó con nosotros, estaba interesado en tener un sistema de vigilancia de cámaras dentro de esta escuela. Y estuvimos repasando los pasillos con ellos. Nos indicaron estas puertas que están aquí por el lado, al lado y derecho hacia abajo. Estas son las puertas principales por aquí. Aquí está la oficina del gerente o del director. Este pasillo también van entrando todos los estudiantes. Entonces, estas áreas eran muy importantes para ellos. Aquí tenemos otro pasillo. Y básicamente, la escuela estaba interesado en poder cubrir todas las áreas donde los estudiantes tal vez se podían, vamos a decir, jugar a las escondidas por ahí. Entonces, lo que utilizamos en estas situaciones fue las recomendaciones de cámaras de cinco megapíxeles de 360 grados que podían cubrir estas tres áreas. Y ver hasta la dirección de donde entran las puertas. Y montar otra en este otro lado del pasillo para también capturar estas tres áreas. Y así pueden ver que estamos cubriendo todos estos pasillos. Este pasillo era un poquito más angosto. No había más intersecciones, etc. Entonces, fue mucho más sencillo para el cliente utilizar una cámara de domo que pudiera capturar toda esta área. Por este lado derecho y hacia arriba tenemos una cámara de 180 grados que está cubriendo los dos lados del pasillo. Entonces, capturar todo eso. Y por último, aquí tenemos este otro pasillo que son tres pasillos aquí que están haciendo la intersección T. Entonces, este pasillo es mucho más pequeño que los anteriores. Y aquí utilizamos una cámara de tres megapíxeles, 360 grados, para cubrir toda esa área. Aquí pueden ver todo lo que fue utilizado, el número del modelo, al igual que cada una cámara en realidad es. Una de cuatro megapíxeles de 180 grados, como les mencioné aquí. Por último, tenemos las cámaras que están una cámara aquí en esta esquina, está montada afuera de la escuela. Y con esta cámara puedo ver lo que son estas dos puertas y ver toda esta área amplia de tal vez donde los estudiantes usualmente les gusta estar allí afuera y gozársela un poquito, vamos a decir. Y por aquí tenemos el gimnasio, también una área que es un poco más amplia. Y allí también estamos utilizando las cámaras de 10 megapíxeles de 360 grados. Entonces, lo que pueden ver de aquí es que con solo siete cámaras pude cubrir todos estos pasillos y todas las áreas donde era necesario para esta escuela iniciar su sistema de vigilancia. Ahora, si pasan a nuestra página de century360.com support y calculadoras, lo que van a poder ver es estas calculadoras. Aquí puedo yo ingresar todas las cámaras que estoy haciendo mi recomendación para el cliente y también puedo escoger todo lo que es el frame rate o los cuadros por segundo de cada cámara, el tipo de Kodak que voy a utilizar. En realidad, el H.274 es el más económico para lo que es almacenaje. Entonces, siempre es recomendado la resolución que es de esa cámara, cuántas cámaras estoy utilizando. Y me va a hacer aquí la calculación de cuántas megabits o el ancho de banda que voy a utilizar en cada una de estas cámaras. Aquí ya tengo lo que es cuántas cámaras fueron el total. Todas esas cámaras, cuánto es el ancho de banda que voy a utilizar. Entonces, en este caso estoy viendo que son 28.98 megabits. ¿Cuántos días de almacenaje estoy buscando para este cliente? Bueno, 14 o dos semanas. Y estoy pensando que estas cámaras van a estar grabando en movimiento o moción. Entonces, 70% del tiempo. Aquí ya me está calculando que entonces lo que voy a estimar que voy a necesitar de almacenaje son 2.93 terabytes. Entonces, poco menos de 3 terabytes y voy a obtener ese almacenaje para esas dos semanas. Entonces, nosotros lo que le recomendamos al cliente, una de las opciones es de que puede usar el Centridge Mini de 8 puertos con 4 terabytes de almacenaje. Pero el cliente pensando en el futuro y tal vez seguir creciendo o expandiendo ese servicio es de que decidió escoger el de 16 puertos porque ya más adelante a si quiere montar más cámaras va a tener esa opción de utilizar este sistema y seguir creciendo lo que es su vigilancia. Ok. Bueno, este fue el ejemplo. Aquí tenemos nuevamente Century Edge. Es un servidor, un switch y almacenaje en un solo aparato. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre este sistema o alguna otra pregunta? Por favor, si tienen… Perdón, no vieron mi pantalla. No se vieron mi pantalla. Máximo de cámara soporta. Ok. Entonces, todo depende de cuál de los sistemas estamos hablando, señor Mario. Por ejemplo, el de 8 puertos puede utilizar hasta 8 cámaras del mismo sistema. Si vamos a decir, está usando usted tal vez cámaras que son de menos megapíxeles o no está utilizando todo el poder allí, tal vez puede agregar más cámaras allí. Y el sistema, a través de otro switch, sería posible agregar más cámaras, pero todo depende de cuál sistema está utilizando en su proyecto. Si tiene un proyecto en particular con el que está trabajando, por favor, déjenme saber y con mucho gusto lo puedo repasar con usted. Este ejemplo que están viendo, esto lo hacemos con cualquier cliente. Se lo ofrecemos este tipo de proceso o diseño para cualquier persona que esté interesada. Nada más así poder comprender un poco más de nuestras cámaras. Y también los podemos guiar a cómo utilizar las calculadoras para que tal vez más adelante usted también pueda usar las calculadoras y hacer este mismo tipo de proyecto o diseño para sus clientes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Espero que la información que les haya proporcionado hoy fue a su beneficio. A ver, algún comentario me acaba de llegar. Mi pregunta es más orientada al CMS que presenta. ¿Cuánto es el máximo de cámaras que puede llegar a soportar? Estamos hablando del VMS Sentry Core y esto lo pregunta Mario. Sentry Core tiene una habilidad de poder soportar hasta 32 cámaras. Yo en realidad lo que usualmente recomiendo es utilizar no más de 16 cámaras y únicamente hago esa recomendación usual porque Sentry Core es un sistema muy fácil de utilizar. Es perfecto para poder ver lo que está sucediendo en vivo o ver lo que fue en reproducción, pero no ofrece analíticos o, perdón, se me escapa la otra palabra, analíticos y, híjole, se me pasó la otra palabra, discúlpenme. Mario pregunta, ¿cuál es la máxima resolución en la cual se puede almacenar? Bueno, todo depende de su cámara, señor Mario. Nosotros tenemos cámaras disponibles hasta 16 megapíxeles, pero todo depende de cuánto es el almacenaje y cuánto es el tiempo que quiera utilizar usted ese video. Creo que depende mucho de la necesidad del cliente y qué es lo que está queriendo capturar. Como le digo, el máximo de nuestras cámaras son hasta 14 megapíxeles. Señor Hugo pregunta, ejemplo, 80 cámaras con 4 switches de 24 cámaras, ¿cómo haríamos la central dividida o única? Y discúlpeme, Hugo, estoy pensando un poquito sobre la pregunta. Creo que el ejemplo, entonces, eso sería el ejemplo de 80 cámaras. Ya pienso yo que usted estaría utilizando un sistema de VMS más capacitado para ese tipo de proyectos. En este ejemplo, tal vez vamos a decir usted utilizando un sistema como Milestone. Y usted conectaría todas las cuatro unidades de Sentry Core de 24 puertos para poder usted utilizar ese sistema. Y creo que entonces tendríamos que hablar un poquito más a fondo sobre eso. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿O comenta? Ok, gracias. Bueno, parece que ya no hay alguna otra pregunta, alguna duda. Señores, les agradezco por su tiempo y espero que hayan disfrutado de la presentación. Mi nombre es Marisela Pantoja, aquí con Sentry 360. Aquí está el número de teléfono donde se pueden comunicar con nosotros. De otra manera, lo que voy a hacer es que yo me voy a comunicar a más tardar esta tarde con cada uno de ustedes para ver si hay alguna otra pregunta o duda, tal vez algún proyecto que estén trabajando y con mucho gusto lo puedo repasar con ustedes. Y entonces les agradezco con su tiempo y hasta pronto. Que pasen muy buen día. Adiós.